hola hoy vamos a instalar aplicaciones android en el trupe de windows 11 primero lo haremos a través de la tienda oficial de amazon y luego veremos cómo instalar cualquier apk vamos a ir a microsoft store y vamos a buscar lo que es amazon amazon app store y la instalamos seguimos a los tres pasos le damos a configurar primero marcamos la casilla y le damos a descargar le damos al siguiente y debemos de reiniciar perfecto ya hemos reiniciado tenemos que volver a ir en mi caso por lo menos fue así a la tienda de amazon y volver a dar estos dos pasos muy similares a los que dimos anteriormente ahora se instala el sistema de subsistema de linux bueno iniciamos ya por fin la tienda ya está tenemos aquí juegos todas las aplicaciones tenemos configuración hay una opción para compartir compras si queremos que se actualicen con wifi o no y en el caso de que sea negativo que nos notifique cuando tenemos una actualización son diversas opciones bueno ahí podemos explorar el catálogo que es bastante corto por el momento no está la tienda oficial de google por lo que falta muchísima aplicación para desinstalar pues igual que cualquier aplicación de nuestro sistema windows vamos a ver cómo está la aplicación que no está en la tienda de amazon sea por libre para poder instalar cualquier apk vamos a ir a cara a activar o desactivar características de windows lo buscamos y cuando se abra la ventana marcamos las dos casillas la de plataforma de máquina virtual y la de hiperviso de windows le damos a aceptar tardará un ratillo unos segundos el ordenador tenemos que reiniciarlo y luego volvemos buscador para buscar configuración de su sistema y ahí vamos a ir a desarrollado y esto tiene que estar activado ahora vamos a ir a la microsoft store vamos a buscar esto w s a tools y instalamos abrimos le damos a instalar nos va a pedir que que estaremos a debe entonces le damos a instalar tendremos que seleccionar una carpeta para la instalación en mi caso me he creado una carpeta llamada android y si está después ya nos piden la ubicación de cualquier aplicación ya una pk típica pues la buscamos la seleccionamos y el programa lo va a instalar puede que en el proceso sobre todo las las primeras veces tengamos que que reiniciar en este caso pero puede que se bloquee tendréis que cerrar la aplicación y volver a intentar instalar me refiero a lo que sea tú liste y bueno pues ahí tenéis tengo una aplicación instalada por 10 cern teniendo sólo la pk muchísimas gracias por la visita un seguro que tengan un día chao